ojo 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 a ver no cambia la música no cambia la música no cambiamos a ver supongo oye dos pokemon 10 como una más y la que hay paquia hay si tinta hay si vale venga chicos espero que les haya gustado la serie y tal ha sido bonita la verdad yo me paso muy bien en esta serie tú qué tal hoy hay si tinta y hay que hay paquia a ver quién le toca a ver que le toca para la rata que le toca la ruleta el escenario y todo el mundo dejando su like caso diaga paquia giratina a elección del compañero o a elección nuestra que le toca que es que es apelo a tu verdad javix por favor por favor porque sé que me va a tocar me va a tocar que lo tengas vos estoy casi 200% seguro a ver qué toca por favor por favor a elección a elección a elección pero a elección mía quieres tener tu propio modo de la serie tienes que dejar tu like en todos los episodios y también de estar suscrito a ambos canales cumpliendo estos pasos y comentando tu mod de serás capaz de tenerlo en la serie muchas gracias bienvenidos a pokémon si no soy link damas y caballeros continuamos con la aventura de morir continuamos después de morir con un nuevo equipo y voy a presentar rápidamente lo voy a dejar acá en pantalla que lo vean tenemos a garcho marticuno manectric altaria ziloption y posumi en realidad está muerto este tendría que ser un parados pero tiene cuatro emeos y lo tengo full full support la verdad está en el 33 pero amigos cuando estemos delante de helio guardaremos y el pokégex hará el resto exacto exactamente porque si no voy a ir con cinco pokémon y es que no tiene sentido no he metido a slacking cosa relativamente rara tengo a wall rain a electivayer a golem a dragonite a metagross y a gengar vamos el dragonite firme bueno striker como no hay nada como no hay nada en este mundo o sea que asco que asco que asco me da que siempre esto paso por delante y yo tengo un garcho el tiene un dragonite firme con 500 de ataque físico bueno bueno ya veremos qué pasa hoy porque hoy damas y caballeros quiero que todo el mundo es que suele el caso porque tenemos la ruleta de los legendarios la ruleta mega extrema ya estamos en el mundo distorsión y poco se habla que hoy se viene la ruleta de legendarios el elio giratina elio giratina ruleta de legendarios se vienen cosas ricas en el capítulo y esto aparte de media hora de turbo si no ojo está cindy acá hola aparte de media hora de turbo parece amor que disfrutéis amigo mío si probablemente ponga que el cartelito de dos horas más tarde y la mayor troleada no sé qué tal se saltó la mitad la troleada es que duraba unos 35 minutos sino el capítulo y dije bueno si en algún momento he terminado en el cartelito dos horas más tarde ya saben por qué estoy muy perdido no sé por no sé ni lo que estoy haciendo yo estoy avanzando dos horas después ahí está ahí me freno elio el poco de las sombras no está aquí me abandono y desaparecido parecía que seguía bajando se habrá quedado satisfecho sólo con entrometerse en mi plan por cierto sabes lo que son los genes ojo el gen z y dices la verdad me acabas de impresionar los genes pueden considerarse los planos de toda forma de vida eso también incluye a los humanos y los pokémon los genes se encuentran en una secuencia de dn éste se forma con dos cadenas de características complementarias que forman la verdad que sí muchísimo texto una eternidad más tarde cindia como como planteamos el combate yo creo que ya me metí al combate pero dice espérame cindia está hablando dice así que ya estabas aquí y tienes que yo lea cindia y vos lees a ello el yo no tiene cara yo no sé ni a quién tengo primeras no sé ni a quién tengo primeras pero juro ver con mi full dragonite a ver qué tal ok hola espérame espérame vos lees a ello y yo asintio así que ya estabas aquí porque porque deseas cambiar el mundo si tanto días nuestro mundo deberías irte solo a algún sitio buscate un lugar donde vivir sin tener que ver a más gente porque esconderme del mundo y esperar calladito liberaré el mundo de eso tan impreciso e incompleto que llamamos espíritu a liberarnos de él nuestro mundo podrá ser perfecto esa es mi justicia nadie podrá entrometerse no va a que ya ese pokémon oscuro no podría interrumpir mis planes y alga y pal que a mí obedecen como creeré mi mundo perfecto ya me están llamando deja con un vídeo buenísima espérame que me deja cambiar tengo garchomp de primeras y me gusta bastante imaginar que tiene yo que se me esperita hacer el fuxi parque a diáloga y está el juego a ver si tiene a mi espíritu hace todos esos tengo tritura con un garchomp y lo mejor tengo probablemente los tenga porque si están ahí atrás toca pelea confirmamos que toca pelea hay que hablar con él hay que hablar hablamos yo creo que voy a leer full pachi voy a venir full pachi tío quién es pachi dragonite dragonite con la banda focus aquí le hará por cierto yo a garchomp también le puse la banda focus porque no sé la verdad me da miedo no quiero como era sinceramente tengo enfado está muy bien molaría tener garra dragón para sabes para poder apuntar y esas cosas pero acabo de hablar acabo de hablar con el yo acabo de hablar con él a ver me refiero para poder atacar a lo que quiero siempre y sin condenar creo que nos abrió con magneson en el combate pasado o era honchcrow no sé en cualquier caso tengo garchomp me la juego dragonite no pienso perder no con 13 pokémon de las sombras no en un mundo sin valor no con el poder de diarga y palkia no contra ojo 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 a ver no cambia la música no cambia la música no cambia la música a ver supongo oye dos pokemon 10 como una más y venga chico espero que se ha gustado la serie y tal ha sido bonita la verdad yo me lo paso muy bien en esta serie tú qué tal hoy en 70 y hay que hay palkia esperame javix cinco segunditos que todo que que todo el mundo deje su like cinco segunditos perfecto ahora ya podemos rípear tranquilamente pero 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 enfado en el juego en el la juego yo me la juego al ojo al con un señor el más rápido es el activa y a la boca y alca que me puede hacer problemas mitad de vida diarga mitad de vida diarga mitad de vida diarga terremoto no afecta a los dos un ps he dejado a un ps a diarga por favor garchomp por favor garchomp he dejado a un ps a diarga y son dos mis dos pokemon son más rápidos que 纏 el ¡Dame un PS! ¡Papia, corte vacío al Garchomp! ¡Por favor, corte vacío al Garchomp! ¡Al Garchomp! ¡Bien, tengo la Sash! ¡Tengo la Sash! ¡Tengo la Sash! ¡Soy más rápido! ¡El terremoto no afecta a Kross! ¡Ah! ¡Pipi, pipi, pipi! ¡Pipi, Kilaria! ¡Eh, se me quedó! ¡Garchomp y Articuno literalmente a un PS los dos! ¡No lo puedo creer! Bueno, pues ya está. Ya me he pasado el combate sin bajas. ¿En serio? ¿En serio? ¿A Kross con restos? ¿En serio? ¿Ya estás? ¿Ha aguantado el corte vacío con un PS por la Sash? ¿El Dragonite? ¿Y ya está? ¿Me pasó el combate? Yo también no tengo nada de prioridad, ¿no? O sea, Diarga y Palkia sí tinta. 25.000 Pokédolanes. Bueno. Culpe crítico a buenas horas. Le metí crítico ahora. A buenas horas. Cuando era antes. Era antes. Y Palkia también muere, ¿no? ¿Por qué no se va a pensar que me sabía lo que me iban a sacar? ¿Le acabo de meter dos críticos a Diarga y a Palkia? Cuando no era necesario. Tío, mi Articuno aguantó a un PS un poco resplandor de un Diarga. Sin Sash, sin nada. Menos mal que llevaba la Sash en Dragonite porque Palkia me ha hecho un corte vacío crítico a Dragonite. Sí, sí, sí. A mí también. A mí también. A mí también. A mí también. Con el crítico. 25.200. No ha sido difícil. Confiramos que nos acabamos de hablar por la Sash. Pero es que sí, básicamente. Lograré mi mundo ideal. Lograré mi mundo ideal de otra forma. Habéis que ha sido una piedra en mi camino una y otra vez. Prepárate para... ¿Cómo? ¿Escoria? ¿Cómo? Ahora sí que viene el equipo de Helio, ¿no? No mames. Proba. 6 Pokémon. Vale, nos ha curado. Nos ha curado. Gracias. Gracias. Claro, sí, sí, sí. Pero la Sash se fue un poquito a Cancún. Pájarosado, vamos. Vamos Dragonite, eh. Con el pecho, Dragonite. Con el pecho, Dragonite. Con el pecho, Dragonite. Dragonite, Dragonite. Aguanta, Dragonite, Dragonite. Sin objeto. Con el pecho, con el pecho. Ni de coño con el pecho. Y de vuelta. La Sash se me acaba de ir a Cancún. La Sash de Garchomp, de Pipi. Me ha metido de vuelta a mí. Un Garra Dragon le entra lo que sea. A menos que sea Ada. Un Dragonite más uno es más rápido que un Crobat. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? Me acaba de sacar a Weeball. Me acaba de sacar a Weeball. Y yo tengo a Garchomp para adelante. Garra Dragon. ¿Lo mata? No, lo mato. No, lo mato. No, lo mato. Vale. No fallo. ¡Critico! Me acabo metido. Literalmente tengo a Dragonite con una Danza Dragón metida. Le acabo de meter un crítico. Riquísimo. Pero riquísimo. Fruísima Crobat. Fruísima Crobat. Estoy con Pachi, que es mi querido. Dragonite a más uno de ataque. Me va a meter canto helado o algo práctico. Chuzo canto helado. Tomás, Tomás, Tomás. Chuzo. Tomás, 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 Tomás. Tomás, Tomás, Tomás. Bien con el pechito, Tomásito. Con el pechito, con el pechito. Lanza llamas. Porción. Finta, ¿cómo es más rápido? ¿Cómo es más rápido? Tomás, 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 Tomás Tomás, 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 Tomás Tomás, 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 Tomás Tomás, 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 Tomás Crítico Me acaba de meter un crítico y me acaba de killar a Tomás ¿Con quién? ¿Qué Pokémon lleva? Con Weeval Como no le one shoteé, me puede suivear al equipo entero Con Weeval Matalo, matalo, vamos feliz Por cuatro, lo que pasa es que no es si tiene la Sash Tiene la Sash Me metió finta Finta con experto crítico Tengo que dejar morir a Feli Tengo que dejar morir a Feli Es que cualquier otra cosa es hacer el subnormal perdido Conchcrow No tengo nada de prioridad en todo el equipo Le metí a TKRAPI lo mataba Pero no me quería quedar en... Pensé que iba a ser más rápido Si antes fui más rápido Los dos a nivel 60 No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Scarf no era, era Sash Conchcrow, dudo que tenga Sash Si ya la tenía Weeval Racho, tiene que morir Tengo la Sash Vale, tengo que dejar morir a Feli Tengo que dejar morir a Feli Que muera No pasa nada Finta Es poco eficaz Yo tengo... Yara 2 Menos mal que tengo a Manectric Feli, 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 Feli Es poco eficaz Es poco eficaz Es poco eficaz Ripe Efectivo Bendición el de arriba Porque tengo a Manectric Y tiene un Yara 2 Tengo la Sash Tengo la Sash Chicos, tengo la Sash Ah, que tiene un Yara 2 Se me acaba de morir El Pokémon que tengo para Leda Eh... Sí, tiene un Yara 2 Con full intimidación Al 59 Megaloco Rayo lo matas Un por 4 Un por 4 Un por 4 Un por 4 Chupos No flinches Golem, no flinches Golem, no flinches O he perdido el combate No flinches O he perdido el combate Golem No flinches O he perdido el combate Golem, eh Como flinches He perdido el combate Soy más rápido que un Krobat He perdido el combate Soy más rápido Rayo Soy más rápido Bien Listo Debería morir Krobat A ver, Krobat aguanta Nada Rayo está a favor De un Zodraco Lo mató de un golpe Zodraco, demente Zodraco Mi Manectric Está mega sulpeando Mi Manectric está diciendo Déjenme el combate a mí Me mataron a Tomás Yo estoy en serios problemas No tengo nada eléctrico Es que claro, no me puse el Yaro Yo estoy con un Goldback No, es con Gengar Va a tener triturar seguramente Garchomp tiene que ser más rápido Que Hundum Tiene que ser más rápido ¿A qué nivel está Hundum? ¿Qué tiene más potencia? ¿Bomba Lodo o Bola Sombra? Me intimida, me intimida, me intimida Me olvidé de intimidación Terremoto, full terremoto Me intimidó, no sé si lo mato Vamos a Stone, por favor Tienes las Specs Ah, mátalo Creo que no lo mato 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Por favor, pie 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 ¡Lo mato un golpe! ¡Lo mato un golpe! A Coca Cola Ah, toma por culo, Gengar ¿Lo mato un golpe? rip Gengar Gengar, mi padre Gengar, mi padre Voy peor que tú, así que no me llores Fuera de la 2 Gengar ha aguantado A tu casa, Magneson Me paso el combate, con una baja Pero Yo podía revivir Un poco Acabas de decirme que tiene un Garchomp No, no, no Le acabo de meter otro crítico más What the fuck No, no, mi Garchomp Kilió a su Magneson Es más rápido que Homescrow Espero que si lo mato con golpe Me acabo de pasar el combate Si lo mato con golpe estaría bastante de pana Si lo mato con golpe estaría bastante de pana Vamos, Fran, Fran, es que si no, vale Lo mato, menos mal Es porque como no tengo Ventisca en Wild Rain ¿Sabes? Magneson, vale Magneson Tengo terremoto Bueno, no sé si tendrá el globo Helio O Levitón O lo que sea Pero tengo terremoto en Metagross Si Levita Tiene globo Helio, te lo voy a decir No, no ha salido No ha salido globo Helio No, cual, bro Terremoto de Metagross Y va a su casa Lo tiene fácil Lo tiene fácil Lo tiene fácil Y hasta la próxima Yo tuve una baja Que fue Tomás Pero Me quedaba un revivir Del capítulo anterior Por lo cual Tomás está más revivido que Rivini Un sombrío No flinches Wild Rain No flinches Wild Rain No flinches Por favor Te lo pido No flinches No flinches Y aguanta un poco mejor Cabrón Que te ha quitado la mitad de la vida Eh, Hikes Espera No sé si me escuchaste Pero ¿Te acordás El máximo revivir Que encontramos en el capítulo anterior? Joder Acabo de revivir a Tomás Sencillamente Otra vez Otra vez Me acaban Me acaban de matar Eh, injustamente Por un crítico A uno de mis mejores Pokémon Y voy con Y antes de ir con Cuatro Pokémon Prefiero ir con cinco La verdad Mira, paso de tener El texto de este hombre O sea Sí, sí, sí Yo también Yo pasé completamente Me pasé con una baja Electivayer Con quien estaba, por cierto Pues no me has hecho los links La verdad Eh Pong que eléctrico con eléctrico Manectric No, no me mates a Manectric Es que no me has hecho los links No me pongas a Manectric Que es mi mejor Pokémon No me pongas a Manectric Bueno Bueno Como tu mejor Pokémon Tampoco te vas a río Y Bueno Dragonite Entonces está muerto Porque está con Ziloption ¿Y por qué está con Ziloption? ¿Y por qué? ¿Quién podría estar con Ziloption? Porque vos elegiste la del Manectric Yo elijo La del Dragonite El Dragonite Ha muerto Tengo mi máximo Rey Porque también El Rey Porque te falta No lo habías gastado No lo habías gastado ya Creo que no Dice 3-3 No, no No lo gasté ¿Seguro? Bueno Tengo a Manectric Uno de mis mejores Pokémon Muerto Voy con 4 Pokémon Me parece excelente Ha muerto Feli Un buen pana Pero En fin Es momento de la ruleta O primero Bueno, vamos a tirar la Master Ball A la Giratina Primero No, no Ah, ya estás hablando Ay, no Ya estás con Giratina vos No, estoy en la zona Que hay como una L Jija Jojo 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 Ah, que él sí Que está con Giratina Sabes Porque pensé que vos ya estabas Me acaba de pasar por abajo Giratina Hola Hola Ah, me acaba de aparecer Piedras flotantes Yo estoy en las piedras flotantes Estoy Me acaba de pasar Giratina por abajo Estoy en la segunda piedra flotante Después que te pasa Giratina por abajo Ojo Y yo estoy en la tercera Perfecto Ojo Baja Ay, se aparece Se aparece Se aparece Qué épico que es Qué épico que es Qué épico para ti Es una mastermind Y acaba el combate, eh Increíble Pero sigue siendo Giratina observa en silencio Oedipo De locos Al sirenta, bro Al sirenta Hikes se acaba de atragantar Con una mega pinga Al sirenta Está volando Digamos full masterball Y ya estaría Hikes Vamos a comentarle a los suscriptores Que fuera de cámaras Estuvimos hablando De hacer De hacer Una ruleta Bueno Pero Para, para, para No una ruleta normal No una ruleta en que sea Giratina de alga paikia Vamos a meter Una opción más Y esa opción Puede Desbalancear mucho la serie O hacerla muy interesante Yo creo que la va a ser Muy, muy interesante Es así Son cuatro opciones De ruleta Tenemos Giratina Dialga Palkia Y un legendario A completa elección Que podemos elegir A Deoxys A Rayquaza A Groudon Kyogre A Arceus A quien sea A Mewtwo A quien queramos Puede estar Muy Muy, muy Muy loco Y yo creo Que Es lo mejor Que te puede tocar Prefiero eso Antes de que un giratina Que un dia De un paikia Puede estar muy loco Los cuatro O sea Tres De las cuatro opciones Son uber La otra opción También puede ser uber Porque mi youtube Es más uber Yo sinceramente Yo si tengo que elegir Un legendario Lo elegiré A razón De los combates Que nos quedan Yo probablemente Elija A Darkrai Y duerma A todo el mundo El mote de este Giratina Va a ser Like Porque Yo le he llamado Buen pana Yo le he llamado Buen pana Yo like Así que todo el mundo Dejen su like Dejen su like Ojo Ojo Esto es nueva ruta Claro Giratina parece habernos comprendido Ese pokemon Dice elio ¿Has capturado Ese pokemon De las sombras? ¿Cómo? Yo así Buen En serio Seguirá existiendo Me sería imposible Entonces crear un mundo nuevo Aunque forjará cadenas rojas nuevas No se puede crear un mundo nuevo ¿Por qué? Que te empuja a proteger Ambos mundos ¿Tanto te importa algo Tan ambiguo e imperfecto Como el espíritu? Ya no necesito esto Apártalo de mi vista Obtenemos la cadena roja Vale ¿A qué nuevo? ¿A qué nuevo? ¿Podemos? Diego y Parque huyeron Primer pokemon de ruta Esperame rata Nada lo tenías ya Si es que no vas a salir Nada Podemos Pero me gustaría que me esperes Silencio Acá se están full peleando Entre los dos Yo sé si los has saltado con turbo Confirmamos Bueno entonces yo también La verdad es que Entre que tengo 10 pokemon menos Yo en el PC Me estás robando un pokemon De ruta Me ha salido un Dusclops Que ya tienes Bueno Te repito Me gustaría Que me esperes ¿Y esto? Hay un portal donde está Giratina ¿Quieres entrar al portal? ¿Te imaginas? Te vas al mundo distorsión Al mundo distorsión Digo Al Al ultra espacio ¿Te imaginas? Estaría muy rico ¿Qué educada soy? Weipa Déjame darte ¿Qué me da? ¿Cómo? Tienes que ir a encontrarse Del profesor Cervo De su laboratorio Estaba muy preocupado por ti Amigo mío Amigo mío Bueno yo voy a Vamos a capturar ¿Pero en dónde? En la hierba que hay fuera En la hierba que hay Nada más al aire de la esta Esto es nueva ruta Fuente de valentía Ah pero utilizando treparrocas Amigo mío Amigo mío Bueno vale Vamos a capturar A ver Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Un Ya lo tengo Es más Y lo tengo Shiny En esa raya Exacto Yo lo tengo Y ya Y ya Que murió A ver ¿Qué más hay? Entra muy rico Para la vida Pokémon de Staraptor Me lo voy a plantear Wow un chimecho Wow un Pokémon de ruta nuevo Que asco Que asco me da Que asco ¿Qué es? Un lunaton asqueroso Un sol roqueo Mira Las contrapartes El sol Se aguanta un Ah bueno Esto se aguantó el alfado No 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 Me queda meter Rayu Y lo agarro No 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 Yo voy a lo No 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 Lo acabo de aguantar Lo acabo de aguantar Pero A lo vasto No lo has amatado Con 40 PS Confirmamos Oedi llorando demasiado Me he metido un Me deja huir A tomar por culo el lunaton Ni lo quiero Ni lo quiero Me he metido un por cuatro Y por dos a todo el equipo No hay nada Tío Vivaré Le mierda Ya está Venga vamos a esta zona Que no la queremos Que queremos hacer Una ruleta Yo creo que sí Pero quiero Me acaba de tocar Solrock Solrock Yo he huido La verdad Sinceramente Es que si me meto Un joya luz Me quilea Hombre un lunaton ¿Qué tal? Tiene Rayo Hielo ¿Verdad bro? No 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 lo tiene Para nada Flipando Ah Explosión de lunaton Amigo mío Amigo mío Wall rain A ver Wall rain No me jodas Y esto 90 veces 90 veces Qué asco Hay unas treparrocas por acá Esto es la fuente de despedida Vía manantial Otra ruta más Hay más hierba acá abajo Te imaginas Esta darkra Y acá sale Te imaginas que me sale Un shiny Vale 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 Tenemos cinco opciones ¿Vale? Viarga Parca Gratina Elección Y elección del compañero Puede estar muy bueno O muy malo eso Puede estar muy bueno Eri tiene ganas de tener un Pione Javix tiene ganas de tener Un Diarga Porque le ha tocado diarga Le ha tocado un giratina Y a mí me ha tocado una caca Vale Vamos a tirar una moneda al aire Para ver a quién piña primero Ok Compartime Cara o cruz Cara Compartime en pantalla por favor Vale Voy a tirar la esta Me encanta A elección Me encanta como está escrito No lo pueden ver Pero bueno Vale ¿Le doy la vuelta a la moneda o no? Eh Dale Dale Claro o cruz Claro o cruz Cara Y ha salido A ver si se puede ver bien Ha salido cruz ¿Podéis ver? Cómo no Cómo no Bueno a ver Tampoco importa mucho Me puedo comer yo una mierda Sí Vale A ver Sé lo que quiero No tengo legendarios O sea por favor Dejame uno bueno Que tiene a su artículo Así que A ver A ver que le toca A ver que le toca A ver a la rata que le toca La ruleta legendaria Y todo el mundo dejando su like En el caso Dialga, palquia, giratina A elección del compañero O a elección nuestra ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Giratina! ¡Giratina! ¡Ay, chicos! ¿Va a ir con un full giratina de gris oscera? ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! Va a tener un Uber en el equipo Y yo no tengo a nadie Uber Un Garchomp ¿De cuándo Garchomp es Uber? No No tengo ni idea Porque no juego competitivo Es súper Súper Apelo a tu gran onda Havix Por favor Por favor Porque sé que me va a tocar Me va a tocar que lo tengas vos Estoy casi 200% seguro A ver que toca Por favor Por favor Elección, elección, elección Pero elección mía ¿Qué es? ¿Qué es? Casi te toca elección, eh Diarga Diarga Vale Bueno Vale Bueno, 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 bueno Bueno, no me quejo Un Diarga al 70 muere de una bocajarra De mi Del querido Electivayer al 60 Bueno, sí Un Giratina al 70 muere De un queridísimo Guerra Dragón de mi Garchomp O de un Fuerza Lunar De mi Altaria Así que Es más rápido que eso Ya habrá que verlo Vale Pero Pero sí Tenemos un Giratina, amigos En nuestras filas Yo tengo un Diarga Qué bueno No me quejo para nada La verdad es que es un tipo acero Que no viene para nada mal Es que le he llamado Buen pana De la caja Me voy a poner al Giratina En el equipo Pero No 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 Giretina de ataque físico Especial Especial Me acaba de salir modesto Que rata En realidad puedo ir por los dos Una naturaleza buena Una naturaleza buena Es la de Giratina 209 De ataque físico De ataque especial Sin EV Asco Uy A nivel 70 Bueno La Grisosfera Oye la Grisosfera ¿Qué hace? No tengo ni idea Eh Potencia Potencia los movimientos dragón Y fantasma de Giratina Si no me equivoco Chicos Me tiré un triple Bastante bastante grande Yes sir Oh Giratina modesto Chaval Modesto A mi me ha sido Dócil Bueno La gracia es que tú Te lo puedes poner Como te da la gana Claro Obviamente me voy a poner Un Dialga Full Modesto Full foco Resplandor Corte vacío Con todo Con todo Esfera oral Tierra viva Pulso dragón Golpe umbrillo Lo es Va a haber que mover cosas Porque golpe umbrillo Es físico Puede ir por dos lados Pero por acá vamos a dejar el capítulo de hoy Me encantaría que todo el mundo reventara el botón de like La serie está en su mejor momento Está top top Así que suscríbanse a ambos canales Eh El que se haga miembro del canal Se lleva el mote del Dialga Lo juro Lo juro Ya sabéis lo que tenéis que hacer Si queréis que Slaking vuelva con una vez Exactamente Exactamente Así que Nada más hermanos Nos vemos próximamente En un nuevo capítulo De Pokémon Sino Soulink Vérselo Ojo Esto nunca lo había hecho expidiendo hoy en día Buenísimo Esta es la primera vez Si no Por un capítulo un poquito más Especial Nada más hermanos Nos vemos próximamente En un nuevo capítulo Chau chau Chau